¿Qué es lo que te ha pasado? 5 minutos de bici, 10 abdominales, 5 minutos de bici y 10 flexiones. ¡Jajaja! ¡Exagerado! Escúchame, voy a ver si tengo algo para cenar, ¿vale? Tardo poco. Aprovecho. ¡Suscríbete al canal! 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 puesto un temporizador, para que no se me vaya la goya solo necesito que el teclado me haga caso te lo juro, tengo unas ganas de tener un mando inalámbrico que no funciona ahora es que si vieses como estoy, es incómodo tío, te lo juro ah 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 ¡Suscríbete al canal! Y no es el cable. Lo comprobé. Vale. ¿Me puedes decir cómo es ese modo? Porque yo, lo último que vi yo del Rubius, puede ser que fuese en YouTube. Hasta que ha llovido. ¡Ah! O sea, que tu espalda de vez en cuando pide clemencia. Me estás diciendo eso, entonces. ¡Circulación del fallo! Un poco sí, ¿eh? La espalda en plan... ¡Que me rompo, eh! ¡Eh! ¡Que me rompo! ¡Que me rompo! ¿Te das cuenta de que estamos investigando un asesinato mientras hacemos asesinatos? A mí me gusta estar así. El problema está... Tengo que estar con el teclado encima. Te pincho, te pincho, te pincho, te pinche. Tengo que ir de todos modos al pantano. 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 Mademoiselle, un comercio textil saturado rezuma corrupción. Qué impropio. ¿Y el enemigo tiene la culpa? Sí. Un solo fabricante textil, Monsieur Saperon, controla todos los precios. Voy a remendar esto lo antes posible. No, 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 no! ¿Dónde coño está? Vale.